Puzzle número 14 del Sumando Piezas Navideño 2020 de Aepuz ¿Por qué no se puede hacer un puzzle de un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que he hecho en mi vida ¡Gracias! 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 Si yo fuese organizador, este es el tipo de puzles que me encanta poner en los concursos. ¿Por qué? Porque se trata de un puzle que elimina prácticamente todas las habilidades que son más fáciles de adquirir por los puzleros, más experimentados, y obligan prácticamente a pensar dónde va cada pieza, prescindiendo de los automatismos. Ahora veremos por qué. Esto es un puzle del tipo collage. Aquí básicamente se trata de ir montando 20 o 30 mini puzles, un pececito cada uno, pero con la salvedad de que no se dispone de una retícula regular, como podrían ser los puzles en plan de collage de casillas, de casillitas, como alguno que ya hemos visto en otros vídeos. Aquí todo es irregular, y lo que se trata es de ir armándose de paciencia y de resolver cada pieza por tu cuenta. Sí, sí, dedicar a cada pieza su tiempo, aunque te parezca increíble. Por lo tanto, aquí sí que ves una de las excepciones que veo, que hay que montar los bordes primero, tener el marco de referencia y luego ir de fuera para adentro. Para mí, aquí sí que hay que tomarse el tiempo de montar los bordes, porque dentro del caos que es este puzle, es lo único que se puede poner de una manera más clara. Y luego, a partir de que se han montado los bordes, los bordes prácticamente un 20% del puzle, recordar la fórmula de que hay que sumar las piezas de cada lado, que en este caso son 20 más 25, dan 45, multiplicarlas por 2, 90 y restarle 4, que son las 4 esquinas, 2 pura matemática, 86 piezas de borde, que, bueno, no llegan al 20%, pero casi llegan al 20% de un puzle de 500 piezas. Y a partir de ahí, dividí por colores. Yo he empezado por los más fáciles, por los rojos, estos rojitos de aquí, y los poniendo, luego por los amarillos más cantosos, como este de lunares, de aquí, este liso de aquí, los lisos. He ido localizando los peces de rayas, estos de aquí, este que está medio escondido, que es muy feo, el mero este que hay por aquí abajo, estos que tienen como una especie, estas algas que hay por aquí, aunque están repetidas. Y aquí hay otro tema, aparte del caos del puzle este, que es un colace de un caos, pues que encima hay cosas repetidas. Que podrían confundirse en otras partes del puzle, lo cual le da una dificultad añadida. O sea, este es un puzle para mí, de muy elevada dificultad, y realmente hacerlo en un tiempo como el que lo he hecho, pues está bien para un entrenamiento. Sobre todo habiéndolo hecho al revés, aunque yo pienso que hacer este puzle al revés, al derecho es totalmente indiferente, porque este puzle está patas rápido. Finalmente, una vez que ya hayas hecho un poco más el esqueleto, pececito, 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 y pieza a pieza, pues te queda por resolver los intersticios. Los intersticios, pues son restos de piezas que a lo mejor tengan algún color que se te haya pasado, y al final todo lo pasó. En definitiva, un puzle del tipo collage, un collage caos, no casificable en casillitas regulares, como un damero o un crucigrama, se tiene que resolver de fuera para adentro. Aquí, sí, pese a que yo ya sabéis que soy un detractor de empezar con los bordes, por sistema, muchas veces no hace falta empezar con los bordes, aquí, para mí sí que es imprescindible empezar con los bordes, de la misma manera que si el puzle fuese una superficie totalmente lisa, pues lo más fácil de situar son las piezas del borde, porque ya están situadas por definición. Y luego, a partir de ahí, pues clasificar, ir haciendo mini puzles muy pequeñitos, y sobre todo mirar mucho la imagen. Aquí no vayas de machote sin mirar la imagen, ni intentar poner las cosas por ahí, no, porque te hace falta estar mirando continuamente la imagen. Ya sé que muchos puzleros no miran casi nunca la imagen cuando se trata de un puzle más o menos intuitivo, como un paisaje, sobre todo un paisaje o una casa o una ciudad, pero en este puzle de este tipo, el puzle de este tipo collage de dificultad, es imprescindible ir mirando la imagen, con el ramillo del ojo y con el otro la pieza. Siempre de manera habitual, que no estés solo mirando la imagen, sino que también estés buscando con la pieza donde va la pieza. Otra cosa fundamental, aquí es muy habitual que se trate de buscar el hueco para la pieza, no la pieza en el hueco. O sea, por lo tanto, tú tienes una pieza situada por la imagen y la vas a buscar en la superficie de montaje y la pones ahí, esté montada o no. No es una manera de que ves un hueco que resultó y buscas las piezas en el montón de piezas. Eso en este puzle está condenado al fracaso. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Suscribirte a mi canal, Alejandro Arias Puzzle, para saber cuándo publico nuevo material. Compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales. Saber que he publicado el libro La fiesta del puzle, donde te ayudo a descubrir trucos de armado, todos los concursos y eventos en los que puedes participar, y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos.